Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zonacaptiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast y a través de YouTube. También te invito a que nos sigas a todas las redes sociales y plataformas de podcast como arroba zonacaptiva y de igual manera en el canal de YouTube. Hoy me encuentro con un artista que está estrenando un nuevo tema musical de género popular. Se trata nada más y nada menos que de Caliche Pérez. Caliche Pérez, bienvenido a Zona Captiva. Muchas gracias mi amigo por esta invitación y por este espacio que me brindas y un saludo también para todos, todos los oyentes. Para quienes no conocen a Caliche, quienes no lo han, no han visto su contenido y lo quieren apoyar, queremos preguntarte Caliche, ¿quién eres? ¿Quién es ese artista de género popular? Caliche Pérez es nacido en Medellín, criado en la costa caribe del país de Colombia, orgullosamente colombiano, amante de la música romántica, de la música vallenata, de la música regional mexicana y popular colombiana, que inicia su carrera como en el mundo de la música, más que todo como compositor, desde los 16 años, y hace un par de años, un año largo más o menos, empecé a como a madurar la idea de lanzarme como cantautor, porque ya definitivamente quería que el mundo escuchara mis canciones desde mi perspectiva, desde mi voz, desde la óptica de quien las escribe. Soy una persona de un estilo muy romántico, muy profundo, poético, me gusta la música superficial y que quería dar un mensaje de vida, un mensaje de vida de vivir el presente, de luchar por los sueños, por eso mi eslogan musical es, vida solo hay una, un llamado a aprovechar este momento que tenemos, que es el único que tenemos, sin aplazar nada, viviendo al máximo cada instante. Y me lanzo con mi primer sencillo, que vienen varios este año, Te Amaría, igual que ayer, una canción romántica, que habla de un sentimiento muy fuerte, de una separación, de una separación y que después de mucho tiempo yo me entero de que la seguía amando igual o más que ayer. Nos estás adelantando del nuevo éxito musical, del nuevo lanzamiento que estamos promocionando, pero hablemos un poquito más de la canción, del tema, y sobre todo de ese video musical. Claro que sí, mira, es muy interesante tu pregunta, porque dentro de los coros que yo más quería, cuando decidí embarcarme en ese proyecto era también hacer una propuesta audiovisual distinta, salía de los estándares típicos de la música popular y regional y generar un poquito más decencia y menos apariencia, un contenido más artístico, un contenido más, más, sí, más desde el arte que cualquier otra cosa, donde se despierte más sentimiento, que haya más profundidad en el contenido, más naturaleza, más color, por eso logramos ver en el video estos paisajes tan lindos en el que fue grabado en el suroeste antioqueño, cercanías al municipio de Fredonia, Antioquia. Una belleza muy natural por parte de la modelo, quiero que se vea gente real, porque esto es un proyecto honesto y real, un proyecto de la gente, no quiero generar estereotipos inalcanzables de ninguna manera, sino una propuesta bastante fresca y bastante real, aterrizada. Te amaría igual que ayer, es un sencillo, o lo detástico, como lo mencionaba, de una carga de romanticismo inmensa, inmensa, la compuse hace mucho tiempo y la compuse en dos momentos, el primer momento en que la compuse, yo me separo de esta persona y le digo que puede irse muy lejos, puede conocer otras personas, etcétera, y en ese momento yo estaba resentido y creía que si volvía ayer era la que iba a rogar, yo era el que le iba a decir que por aquí ya no era, pero pasa el tiempo y cuando la termino de escribir me doy cuenta de que era yo el que no la olvidaba aún y que definitivamente si por cura del destino algún día ya regresaba, yo la iba a amar más o igual que ayer. Y de ahí nace esta linda canción. ¿En dónde podemos encontrar esta canción? Esta canción la pueden escuchar en todas las plataformas digitales de streaming como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Claro Music, todo este tipo de plataformas la pueden escuchar, el video oficial lo encuentran en el canal de YouTube que tengo todas mis redes sociales activas y comparto contenido muy constantemente con todos mis seguidores. En Instagram me encuentran como caliche doble guión bajo Pérez, en TikTok de la misma manera, en YouTube como caliche Pérez, Facebook como caliche Pérez. Ahí encuentro mucho contenido, he subido ya el video esta semana que acaba de terminar, subí el video detrás de cámaras del video oficial de la canción que amaría igual que ayer. Me gusta mucho vincular a las personas al proceso, no solo al resultado, donde hacemos preguntas, donde les comparto los avances, futuros sencillos, cómo va el proceso de promoción, etc. Ahí me pueden encontrar y escuchar en todas las plataformas. ¿Qué viene para caliche Pérez después de este lanzamiento que estás haciendo? De este lanzamiento viene un lanzamiento que viene a mí, se los adelantan que inicia en mayo, lanzó mi segundo sencillo, viene mucha promoción, viene mucha difusión de todo tipo, de manera análoga, de manera digital, de prensa, para darme a conocer como artista, como mi proyecto. En este momento estamos en una campaña de medios bastante interesante en varias partes de Latinoamérica y de Colombia, obviamente, y la idea durante este primer año es lanzar varios sencillos para que conozcan mi propuesta musical, el color de mi música, el color de mi poesía, porque todas las canciones que lanzo este año son de autoría mía, tanto música como letra, y se vienen sorpresas bien interesantes en cuanto a presentaciones, que ya estoy en un proceso de unas negociaciones importantes para empezar a tocar en varios lugares y que conozcan la puesta en escena de Caliche Pérez. Caliche, para terminar, nos gustaría que nos regalaras un pedacito de esta canción. Pero claro que sí, con mucho gusto. Me gusta cuando me ponen a cantar porque la canción me genera mucho sentimiento, de verdad que sí. Dice, podrán besar tus labios, podrás volar muy lejos, decir que me olvidaste, que fui el malo del cuento. Te amaría igual que ayer, mentirá mucho más, ¿por qué? cada noche que pasé sin tus labios en mi piel, tus recuerdos se hizo grande. Ahí tienen pues mi gente, olviden que vida solo hay una. Ya saben, escuchar la canción a través de sus plataformas digitales, a través de YouTube y por supuesto una parte de la entrevista aquí en Zona Captiva. Caliche Pérez, muchísimas gracias por ser parte de Zona Captiva. A ti por el espacio y a todos los oyentes, que pasen un maravilloso día. Ustedes, muchas gracias por vernos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva, a mí como Felipe Carrillo H1 y no perderse el contenido en nuestra página web zonacaptiva.com A todos ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias Caliche. Con todo gusto, gracias a ustedes. Bye. Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com www.zonacaptiva.com Gracias por ver el video.